Bueno, antes de clausurar la gala, queremos hacer un reconocimiento especial para un emprendedor, un empresario de origen gallego, que podríamos decir que se ha hecho a sí mismo, abriendo camino hasta Latinoamérica y convirtiéndose en un importante fixer para empresas e instituciones en Estados Unidos. Él es el CEO de la empresa de distribución de cine y televisión para Latinoamérica, Beverly Hills Entertainment. Y voy a pedir, por favor, a Antonio Queijeiro y Pablo Suñer que suban al escenario y, por supuesto, al protagonista, a José Manuel Brandarit, para entregarle un humilde reconocimiento. José Manuel, disculpa, pero quiero decir unas palabras. Porque antes, en el discurso, pues, os comentaba lo importante que era, ¿no?, y lo grandes que somos es gracias a los demás, ¿no? Somos lo que somos gracias a eso. Pero me quedó una palabra que la quería reservar para José Manuel Brandarit, un grandísimo productor de cine en Estados Unidos, una persona cercana, amigo de sus amigos, querido por todos, desde instituciones hasta empresas a las que ayuda constantemente. Y la palabra que define a Brandarit es la generosidad. Entonces, Brandarit, muchísimas gracias por abrirnos Miami, por abrirnos Estados Unidos y porque tengas toda la suerte que le das a todos los demás. Muchas gracias. No sabía que iba a recibir este premio hoy. La verdad que vine, me invitaron mis amigos que conocí en Miami. Yo soy el presidente de los empresarios gallegos de Estados Unidos. Es un honor para mí estar aquí hoy en estos premios. La verdad que cuando me invitaron, yo tenía una cena, tuve que cambiarla. Hice, bueno, hice mil cosas para llegar aquí, pero llegué, llegué. Gracias a Dios. Y es un honor. Nunca sabía que me iban a entregar este premio. Me siento súper honrado. Me siento feliz por tenerlo. Porque yo estaba ahí sentado y vi a todos ustedes que estaban recibiendo este premio tan bonito. Y con esa emoción que lo recibían, Dios mío. Se lo dije a mi novia. Qué premio tan bonito. Qué belleza de premio. La verdad que es una belleza. Pues nada, quiero agradecerles, Pablo Antonio, Antonio Palo, quiero agradecerles mucho este premio. Para mí es un honor. Y a todos ustedes estamos allá en Miami, en Estados Unidos, en todos Estados Unidos, pero nuestra base central es Miami. Y estamos a la orden para todos. En lo que pueda servir la Asociación de Empresarios de los Estados Unidos, somos una asociación de empresarios gallegos, pero vamos a toda España. Recibimos a todos. Yo soy español y recibimos a todos los españoles con corazón. Se los agradezco mucho y muchas gracias a todos. Gracias. Qué bonito el premio. Por cierto, se me había olvidado porque tengo que darle también. Nosotros tenemos una cofradía muy importante en Miami que se llama Gallegos Forever, donde está, tengo aquí uno que Oscar, que está aquí. Y últimamente vamos a poner un cruceiro. Muchos de los que están aquí, los gallegos, saben lo que es cruceiro. Y los que no son, bueno, es una cruz grande que se pone generalmente en el cruce de caminos para espantar las megas. Nosotros vamos a poner el cruceiro en Miami, lo vamos a inaugurar en el mes de diciembre. Es un cruceiro que va a ser más grande del mundo. No es porque es en Miami, pero bueno, al final lo hicimos así y ya lo tenemos en Miami. Seguramente la inauguración va a ser en diciembre. Aquellos que quieran ir están invitados. Por Gallegos Forever. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta gala y por su labor, por supuesto.